Ese lugar en donde entraron los policías, en donde entraron los militares, en donde entraron los abogados, la prensa y las demás personas que tal vez por zapear se metieron, ese lugar en el que entraron es México, dentro de Ecuador, y no se puede entrar. Recordemos nosotros que México han intentado entrar los estadounidenses y México le ha dicho no. Se ha vulnerado la soberanía de México, o sea, no ha entrado en Ecuador. Entonces, ¿cómo te vas a meter en una casa si decirle al dueño de casa por los motivos por los cuales vas a entrar? Entonces, es un caos. Las exportaciones, las importaciones, Ecuador recibe muchísimas importaciones, hasta donde estuve buscando, con productos médicos, de insumos médicos. Recordemos lo que hicimos hace poco, lo del jitsu, materiales de construcción, también vienen de parte de México, y muchas cosas más. Por ende, nosotros al romper relaciones diplomáticas con México, vamos a ver disminuido un poco nuestras importaciones y nuestras exportaciones, porque Ecuador también le vende materiales de acero a México. Nosotros queremos ir a México, y le hemos dicho varias veces en muchos videos que queremos ir a México, conocer México. Pero yo me pongo a pensar, pues nosotros de ley tenemos que sacar visas, que es pedir permiso a la embajada. Exacto. ¿Nos darán permiso por todo esto que está pasando? Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que yo digo, yo digo, entonces, por culpa de ese presidente, uno no puede ir a visitar México, por hacer eso, todos pagamos. Así no puede entrar. No. Es que no puede entrar, aunque ellos tengan la prueba y tengan la razón y la verdad, no pueden entrar. Claro. Porque no, no sé, siento que nos condenan a nosotros a cualquier cosa que pasa. Nosotros sí somos los que tenemos que trabajar, quemarnos las pestañas. Y él no, pues él está sentado en un escritorio y va mandando las cosas. Entonces, eso es lo que a mí yo digo, como, ¿por qué hace tanta bestialidad? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, este video es un video relámpago. La verdad es que Nick y yo por lo regular grabamos en otro horario porque a veces nos dificulta porque hay muchísima huya afuera y se hace, pues, muy complicado. Te van a pasar escuchando más la huya de las motos y de los carros que lo que nosotros opinamos. Y, pues, la verdad es que nos vemos un poquito como, este, como que necesitamos hablar un poquito porque existen muchas personas que nos están dejando comentarios. Ya desde antes de ayer voy a estar poniendo los comentarios aquí en la pantalla para que ustedes puedan leer y ampliándolos un poquito para que lo puedan ver mucho más claro. Dice, amigos, buenas noches, nada más para, este comentario nos dejó Francisco. Hola, amigos, buenas noches, nada más para informarles lo que están pasando ahorita mismo. Y Ecuador rompieron relaciones que hasta el Ecuador expulsaron a la Embajada de México en Ecuador, que es la Embajada de México. Está rodeado de policías de Ecuador, no pueden ingresar porque una embajada es un pedacito de tierra del otro país. Y Luis Meléndez nos dice, explica lo que pasa en la Embajada de México. Luego hay otro comentario comunicado, México acaba de romper relaciones con Ecuador por la violación de allanamiento a nuestra Embajada IPA, al DI, Derecho Internacional. Creo que Ecuador acaba de perder mucho por nada. Desgraciadamente su gente es la que sufrirá más consecuencias de este acto de un facho sin EIC, autoritario y demás calificativos que los ecuatorianos tienen como presidentes. Sepan ustedes que cuando ustedes ponen este tipo de comentarios, nosotros no nos sentimos ofendidos. O sea, yo hablo, hablamos por nosotros, nosotros no hablamos por todo, hablamos por nosotros, no nos sentimos ofendidos porque nosotros en muchas cosas que están pasando no estamos de acuerdo. Entonces no nos representan. De ahí dice, además de que las elecciones fueron a quien iba a ser su presidente en Ecuador y no ese, bueno, finalmente la persona que ya no está no iba a ser nuestro presidente. Era una opción más, pero nosotros creemos que era legítimo que él participe y no que se lo saque de esa manera porque eso no, llegar hasta ese punto jamás. Eso es un acto que debe ser juzgado y sentenciado si es posible, no sé, con la peor pena que se pueda que tipifique la ley. Pero pues nosotros no estamos de acuerdo con, y tampoco creemos que iba a ser el presidente, pero aún así era una opción que el pueblo tenía que votar. Exacto. De ahí, Adrián Navarreto dice, tu presidente está, le declaró la guerra a México, entraron a la embajada mexicana y se llevaron al vicepresidente claro. Pues bueno, no sé en realidad qué repercusiones habrá de aquí para allá, pero nosotros esperamos que no haya eso que dice guerra. Ojalá y no, porque la verdad es que no es justo que por una persona que tome una decisión en el país paguen todo. Cuando hay una, bueno, fuera que si dijeran, bueno, si va a haber un conflicto entre México y Ecuador, se vayan a la casa del presidente. Ahí se encarguen de hacer todo lo que quieran. Nosotros no tenemos nada de culpa y nosotros estamos en contra. Es más, yo, yo estoy de parte de México. A mí me parece bien que si se le da asilo político, si se permite que una persona entre en la embajada por conceptos de que tal vez la justicia está medio rara por lo que lo están sentenciando, Entonces, en la embajada se revisan los pormenores de, se hace el seguimiento de lo que está pasando y constatan que en realidad lo que, por lo que le están adjudicando, que lo quieren mandar a cana, que lo quieren mandar preso al presidente, dicen, no, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, eso que se llama justicia, nosotros no estamos de acuerdo con eso, con ese motivo por el cual se lo quiere sentenciar. Entonces, pues nosotros le vamos a dar asilo porque nos parece que hay una persecución. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Ah, esta embajada quiere defenderlo a capa y espada y aprovechar de que nadie puede entrar. No, señor, esto ya es otra cosa. Tenemos que meternos. No se puede meter. Entonces, estamos completamente de acuerdo en que si la embajada decidió darle asilo, decidió dar la oportunidad de que el vicepresidente esté ahí, pues por algo será, pero meterse de esa manera no es justificable. Chantal, Chantales, no sé cómo será, Chantales Camilla, dice, reaccionen a la invasión de la embajada de México en Ecuador. Creo que se vendrán tiempos difíciles en las relaciones entre ambos países. Yo también creo, una cosa que yo acabo de dejar unas pestañas abiertas porque yo quería ir leyendo ciertas cosas. Y por ejemplo, aquí en el artículo de las Naciones Unidas, en el artículo 14, numeral 1, dice, Entonces, no se puede. Cuando denotan, no es que tampoco la embajada funcione de una manera en que si yo estoy corriendo porque me están persiguiendo un montón de personas en la calle y yo de pronto he hecho algo o he hecho alguna cosa mala, lo que sea, entiéndanse todos los gestos que estoy haciendo porque no los puedo decir. Me venga persiguiendo el populacho, como se le suele decir, una masa de gente atrás mía. De pronto está la embajada y yo voy, toco la puerta, por favor, abranme la puerta porque aquí nadie se puede meter. Me voy a entrar por aquí o me subo por la pared. Bueno, aquí nadie puede entrar. Los policías se quedan afuera, la gente se queda afuera y gozo de todos los privilegios de la embajada. Así no funciona. Para dar asilo o para que una persona busque asilo y pueda estar en un lugar que no se puede vulnerar, la embajada debe hacer una revisión, un chequeo constante de los motivos por los cuales se supone que él debe estar preso. Si se constata, recordemos que los embajadores tienen conocimiento sobre derechos penales, derechos internacionales, poder defender sus embajadas, saber cuáles son sus acciones a tomar y qué es lo que les está prohibido. Y si ellos determinaron que Jorge Glass sí debe tener asilo, entonces significa que ellos tienen un motivo para poderlo tener ahí y no permitir que esta gente de acá de Ecuador, estos militares, que por cierto, a mí me parece increíble. Ojalá y logre encontrar un video por aquí. Me parece recontra increíble. No sé si tú viste los videos. Voy a ver si los coloco por un lado que vayan saliendo mientras estamos hablando. Cuántos militares están ahí afuera con carros, motos, armados hasta los dientes, blindados y todo para poder buscar a una persona y nosotros acá afuera que estamos en problemas, que tenemos miedo de sacar 10 dólares del cajero, que tenemos miedo de ir a algún lugar a sacar 100 dólares, a sacar 50 dólares. Entonces, no podemos porque no hay nada de esos militares que se vieron afuera de la embajada. No los hay acá afuera. Sí hubo un boom, sí hubo una bulla de que iban a salir los militares, que se iban a militarizar, se regó, se hicieron viral en un montón de videos. Pero eso fue así, como cuando pasa una nube y ya se va, o como cuando viene la niebla y otra vez se va. Eso fue un espejismo nomás que se vio a nivel internacional. Pero aquí adentro yo llevo viendo aquí en mi pueblo prácticamente casi 3 meses desde que yo no veo un solo militar y los policías que antes andaban en la calle ya no están. Entonces a mí me impresiona bastante que una persona como Jorge Glass, que es una persona que incluso creo que ya está rozando o no sé si ya tenga la tercera edad, casi no puede correr, su situación de salud está muy tremenda y creo que se hubieran llevado un blindado para hablar de pronto con la embajada, le hubieran dicho a la embajada, ¿sabes qué? Estamos persiguiendo a Jorge Glass por esto y tenemos miedo que se vaya. Ok, si ustedes creen que posiblemente pueda ocurrir eso, ¿sabes qué? Intervengan, tengan cuidado con lo que tienen que ver los aeropuertos para que no pueda salir. No va a salir de este lugar, resguarden, vamos a poner cámaras en los alrededores. Aún así no está bien, pero vamos a poner cámaras en los alrededores y demás. ¿La embajada no quiere cumplir? Ok, voy a mandar un oficio, una carta a los organismos internacionales y a decirles que esta embajada está aprovechándose de su situación de que no se puede violinizar un tratado de derechos internacionales y como no podemos, están abusando de su condición. Entonces vamos a mandar a remitir una carta a los organismos internacionales para que ellos nos digan qué hacer, porque esta embajada está haciendo mal uso de su nombre como embajada. Sin embargo, no, nos vamos a meternos, entramos, lo sacamos, empujaron al señor, ¿verdad? Un señor de más de la tercera edad lo empujaron, lo hicieron a un lado y él trataba de defenderse, pero es que era una cantidad masiva. Ahora eso, ahora lo otro también que a mí me sorprende es cómo se pudo desplegar todita la noticia, toditos los medios de comunicación. No eran solo policías, eran militares y demás. Hace poco hubo un problema aquí en Ecuador en donde hubieron líos dentro de un centro de privación de libertad, vamos a llamarle, una cárcel. Y no sé si usted recuerda que se le era un video en donde los militares y los policías no entraban, porque supuestamente estaban viendo todos los pormenores de cómo podían entrar, porque era difícil. Ellos tienen armas, están preparados, han tenido cursos, hacen ejercicios militares, tienen toda la potestad de poder ingresar en estos lugares, aquí no hay ninguna carta que tienen que pedir. Para esto que tienen que pedir, para el otro no. Ellos como autoridades pueden entrar, porque dentro hay gente que ya está sentenciada, que se le ha encontrado en delito, que ya se ha, este, hay cantidades de pruebas que demuestran, hay gente que los acusa, hay videos, hay textos, hay cosas que han recogido, que les han encontrado en sus casas, allanamientos previos y demás. Por lo cual, entrar en esos lugares es muy normal para ellos. Ellos lo pueden hacer, tienen todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, en este lugar hacen un operativo como si estuvieran capturando a una persona que está, no sé, con una organización. Y el único que había ahí, el señor, era un señor de más de la tercera edad. Y entran como si estuvieran persiguiendo. ¿A quiénes puedo decir? Es que yo hace tiempo vi un video en donde estaban persiguiendo a uno de los sujetos más peligrosos de México. Y ni aún así rompieron de esta manera. Entonces, yo tengo entendido hasta donde yo busqué, que es la primera vez que se entra de esa manera en un lugar, en un lugar, en una embajada. Y pues vamos a ver ahorita un video que me estuvieron pasando, que es de Carlos Eduardo Espina. Él, siempre hemos visto videos de él con respecto a inmigrantes y lo demás. Vamos a ver qué dice él. Este video fue recién hace siete horas, es prácticamente nuevo. Y pues vamos a escuchar. Es sumamente preocupante lo que sucedió esta noche en la Embajada de México en Ecuador. La verdad que es algo sin precedentes y podría tener repercusiones gravísimas. Y es que para los que no saben, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se encontraba asilado dentro de la Embajada de México en Quito. Pero el gobierno de Ecuador tenía una orden de captura en su contra. Así que enviaron a militares del ejército ecuatoriano para entrar a la fuerza a la Embajada de México, con el fin de detener y arrestar a Jorge Glass. Y aunque lograron hacer esto con éxito en el proceso, violaron todo tipo de ley internacional. Ya que ningún país puede entrar a la fuerza de esta manera a la Embajada de otro país. No importa qué razón quieran dar, qué justificación haya, simplemente no se puede hacer. Pero esta noche el gobierno de Ecuador lo hizo, violando la soberanía de México y violando todo tipo de ley internacional. Y pues bueno, como era de esperarse debido a esto, México suspendió sus relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero esto es solo el comienzo y les aseguro que va a haber muchísimas repercusiones más en contra del gobierno de Ecuador. No solo por parte de México, sino por parte de toda la comunidad internacional. Ya que al hacer esto, Ecuador de cierta manera le está dando la luz verde a otros países para que hagan lo mismo. Y eso es verdaderamente peligroso y preocupante. Así que bueno mi gente, ahí veremos qué pasa, pero sin duda alguna lo de esta noche es algo verdaderamente preocupante. Pero bueno mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes y como siempre recuerden que cualquier cosa yo los mantendré informados. Guau señores, pues bueno, ese es uno de los videos y efectivamente no se puede ingresar. No sé, pero bueno, hay opiniones divididas también. Y ya les voy a decir por qué. Aquí hay una señora, la verdad que yo no la conozco, no la conozco, no sé quién será. Pero al parecer ella sí está defendiendo, sí está defendiendo lo que se ha hecho en Ecuador. Entonces vamos a escuchar, ella es de México. Jorge Glass, ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, está refugiado en la Embajada de México en Quito, en donde solicitó asilo político, que no tendría nada de malo, pero ahí les va. Jorge Glass fue condenado por malversación de recursos públicos a ocho años de prisión por la justicia de Ecuador. Actualmente tiene orden de aprehensión. Es una vergüenza para México que la política de impunidad del gobierno de López Obrador tenga consecuencias en las relaciones diplomáticas con países hermanos. Recordemos cómo protegieron a Evo Morales y que el expresidente Pedro Castillo de Perú, después de dar el golpe de Estado, fue detenido antes de llegar a la Embajada de México a refugiarse. No debemos permitir que la figura del asilo se utilice para evadir condenas y que nuestro país y nuestras sedes diplomáticas sean utilizadas como refugio para prófugos de la justicia. Basta de impunidad. López Obrador, estamos esperando una respuesta. Bueno, obviamente ella está muy parcializada. Se nota clarito que ella no está viendo lo que ha pasado. Ella está claramente con una postura definida. Entonces, obviamente se nota que ella está parcializada. O sea, que ella está hacia un lado. Cuando ella habla de Evo Morales, habla de Pedro, ella está refiriendo a la izquierda. Solamente a la izquierda. Y existen muchas personas, muchas figuras públicas de la derecha que están ahí. Por ejemplo, aquí en Ecuador han habido muchísimas personas que no son del partido izquierdista, que no tienen nada que ver con Rafael Correa o con la izquierda ecuatoriana. Y también está en esta situación. Entonces, referirse justo a Evo Morales y justo a Pedro Castillo, que fue el que posiblemente iba a ser el presidente de Perú, porque le encontraron supuestamente muchísimas cosas y demás. Eso claramente denota su postura de que ella está de cierto lado y por algún motivo ataca a la otra parte. Entonces, pues bueno, ese de ahí no sé si tomarlo en serio o no tomarlo. Y pues sepan, en lo personal, nosotros lo que es Nick y yo, nosotros no le dimos el voto al actual presidente. No estuvimos de acuerdo con él. Nosotros votamos por otra postura. Aún así, nosotros creemos que lo que él ha hecho está mal, que era lo que nos preguntaban a nosotros los suscriptores que nos dejaban comentarios. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con las cosas que han pasado y vemos nosotros que incluso en Perú, dice la señora que acaba de salir, que supuestamente el que iba a ser presidente, Pedro Castillo, se iba a refugiar en la embajada, dice ella. O sea, ella lo dice como si él fuera corriendo hacia la embajada, lo cogen por medio camino y paz, lo meten preso o lo persiguen o le hacen juicio, etc. Pero en este caso no te puedes meter a la embajada. Las imágenes que circulan son imágenes terribles en donde se ven militares queriendo entrar por un lado y luego de eso ya logran abrir, entran, entran hasta el fondo y ahorita, hasta que yo vea hace un momento, yo me di cuenta que a él, a Jorge Glass, ya lo estaban subiendo en un helicóptero y para subirlo al helicóptero había casi como 20 militares alrededor. Entonces, chicos, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta la exageración si en ningún momento él ha tenido...? Ahora, también hay otras cosas que ver. Aquí en Ecuador existen muchas personas que se han escapado de la justicia, que sí tienen que ver con grupos que han estado en los centros privados de libertad y demás. Usted ya me comprende y creo que ustedes ya logran comprenderme con las señas que hago. Y esas personas se han escapado. Y no entiendo por qué con una persona de la tercera edad llega prácticamente un operativo militar, como si se estuvieran enfrentando, no sé, alguna mafia, alguna cosa. Y no me parece justo. También lo otro que están viendo ustedes en pantalla es el pronunciamiento del presidente, que obviamente es la cara de México en el mundo. Entonces, el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, dice, esto fue aproximadamente a las 11 y 31, que es cuando ya se enteraron de todo esto, porque eso sí hizo un revolucionario. Yo no sabía, honestamente, nosotros recién íbamos a grabar y Nicky me comentó, me dijo, ¿sabías que se han entrado? Y yo me había enterado que había un cordón policial alrededor, pero nunca me había, no sabía yo, porque eso fue una noticia que creo que se hizo un boom rapidito, ¿no? Entonces, Nicky me comentó de eso y entonces me puse a buscar. Y el presidente, apenas pasó eso, prácticamente unos minutos después, él comentó, me acaba de informar Alicia Barsena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Es justamente lo que tuvo que haber visto la embajada, que lo están persiguiendo, que le están haciendo un montón de cosas, por ende, venga que nosotros lo vamos a defender. No se preocupen que no se va a vulnerar, pero no contaban con que existe un, vamos a llamarle, un gobierno que no respeta los derechos internacionales, que no respeta los tratados internacionales. Después, creo yo, que México pensó, apeló al mínimo de conocimiento, al mínimo de respeto de los tratados y de las firmas, de los acuerdos que hay entre países, y pensó que eso no se iba a vulnerar, que por lo menos había algo de coherencia, exactamente, algo de lógica, por lo menos. Pues supone que el presidente que nosotros tenemos ha estudiado en las mejores universidades, conoce mejores tratados, tienen un gabinete, tienen personal, tienen asesores, tienen un montón de abogados que le tuvieron que haber dicho a él, sabes que si tú llegases a hacer esto, vas a tener repercusiones graves, no contemplaron nada de eso y vamos a entrar. Lo peor es que existen muchísimas personas de nuestro país en las redes sociales, apoyando lo que ha hecho el presidente. O sea, hay mucha gente que apoya eso y pues bueno, como dije yo, aquí ya no están por una postura de lo que es la legalidad, de lo que es la ley, porque incluso no es algo moral solamente, no se debe ir rompiendo de esa manera, es algo de la ley y las cosas de la ley deben ser sancionadas conforme a la ley. Entonces el presidente continúa y dice, se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México. Algo que recordar también, esos lugares considerados embajadas en diferentes países son prácticamente propiedad del país al que se le está dando asilo o se le está dando un territorio. Es decir, cuando el presidente, el gobierno, los policías, persona X, llámese cualquier persona común, entra en una embajada sin previo permiso, está violando un derecho internacional. No solo eso, ¿está entrando en territorio ecuatoriano? No, no, está entrando en territorio mexicano. Ese lugar en donde entraron los policías, en donde entraron los militares, en donde entraron los abogados, la prensa y las demás personas que tal vez por sapear se metieron, ese lugar en el que entraron es México, dentro de Ecuador. Y no se puede entrar. Recordemos nosotros que México han intentado entrar los estadounidenses y México le ha dicho no. Y no a una embajada, que es peor todavía. No han entrado, ni siquiera han cruzado la frontera, ni siquiera se han metido para acá. Porque los estadounidenses, por más que se les habla de que ellos se meten en donde no deben estar, deben inmiscuirse en donde no deben estar, dicen muchas cosas con la boca, que vamos a entrar, que vamos a entrar, que vamos a entrar. Y no lo hacen, porque saben que no lo deben hacer. Entonces, imagínense que México está a la expectativa de lo que pasa con Estados Unidos, porque Estados Unidos se lo conoce un poco por eso. Pero de Ecuador, creo que jamás esperó semejante cosa. Porque es la primera vez en la historia que se hace algo así. Entonces, sí da muchísima tristeza la verdad. Porque como dice aquí, se ha vulnerado la soberanía de México. O sea, no ha entrado en Ecuador. Que el señor, el embajador, el cancillero, alguna persona que esté de los miembros, a los que se les permite, que esté en ese lugar y no se vulneren sus derechos. Entraron en territorio mexicano, a la fuerza, sin tener autorización, para entrar y sacar como Pedro por su casa. ¿Qué podemos esperar nosotros si hay una embajada ecuatoriana en México? Que también se metan en nuestra embajada, porque toda acción tiene una reacción. Sin embargo, el caso de México, México está haciendo lo correcto. El presidente dice que la secretaria de Relaciones Exteriores, que es lo que debía haber hecho en este caso la Ecuador, haber hablado, haber delegado, y haber mandado una carta a organismos internacionales, para decirle el motivo por el cual podían entrar. De ahí tenía que haber una resolución final, en donde digan, ok, vamos a dar un permiso, como cuando tú no puedes salir, tú pides un salvoconducto, que es un permiso autorizado por las autoridades, para que tú te puedas mover. Y aunque por algún motivo, hayan militares, policías, si tú tienes un salvoconducto, te tienen que dejar pasar. Por más que no te pueden detener, porque ese es un permiso especial que tú tienes. Sin embargo, ¿cuál es el permiso especial? Parece que no ha habido, porque los mexicanos al enterarse, lo que hacen es dar el grito al cielo, y decir, a nosotros nadie nos avisó. Entonces, ¿cómo te vas a meter en una casa, si decirle al dueño de casa, por los motivos por los cuales vas a entrar? Entonces, no se puede. Y de ahí dice, por lo cual le he instruido a nuestra canciller, que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal, y de inmediato declare la suspensión, de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. ¿Qué significa esto? Todo tipo de relaciones con respecto comerciales, relaciones diplomáticas, relaciones de estudios, relaciones de becas, relaciones de trabajo, y un montón de cosas más. Entonces, es un caos. Las exportaciones, las importaciones, Ecuador recibe muchísimas importaciones, hasta donde estuve buscando, con productos médicos, de insumos médicos, recordemos lo que hicimos hace poco, lo del JIT, sus materiales de construcción, también vienen de parte de México, autos también vienen de parte de México, autopartes, también vienen de parte de México, y muchas cosas más. Por ende, nosotros, al romper relaciones diplomáticas con México, vamos a ver disminuido un poco nuestras importaciones, y nuestras exportaciones, porque Ecuador también le vende materiales de acero a México, le vende recursos, le vende mariscos, le vende ciertas cosas a México, y también Ecuador, que es exportador de banano y todo. Ahora, lo más increíble, la verdad, espero, y eso no pase, es que, al parecer, todos aquellos que están dentro del Tratado de Viena, que es el que protege, y los acuerdos internacionales que se hacen con las embajadas, al parecer, todos tienen que imponerle una sanción a Ecuador por esto que ha pasado, porque ha violentado. ¿qué embajada que esté dentro de Ecuador se va a poder sentir tranquila? ¿qué embajada va a poder tener la seguridad y la tranquilidad de que no se van a violentar los derechos? Si Ecuador claramente lo que está diciendo es golpeando la mesa y diciendo, aquí se rompen todos los acuerdos internacionales, nosotros no respetamos nada, lo que nosotros consideramos que debemos hacer, lo vamos a hacer, nadie se va a meter con nosotros, nosotros somos soberanos, entonces lo que tienes que hacer antes de emitir eso es, salgan todas las embajadas de Ecuador, rompemos acuerdos internacionales con todo, declaramos una dictadura y hacemos lo que se nos pega la gana en nuestro territorio. Eso es lo que debieron haber hecho antes, ¿para qué? Para que las embajadas que están de otros países en Ecuador digan, nos retiramos de Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador no es un Estado de Derecho, no hay un país que respeta los derechos, sino que vulnera los derechos, entonces nosotros nos vamos y México hubiera dicho, antes de que pase eso vamos a retirar a nuestra gente, manden aviones a Ecuador y digan, ¿sabes qué? Por favor, todos los mexicanos que regresen y así que hagan todos los países. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos, entonces yo sé que esto ha sido prácticamente un monólogo, creo que ustedes casi no han escuchado intervenir mucho a Niki, porque pues, no sé si tú quieras comentar algo. Pues yo sé que a ti esto, no sé si decirte apasiona. Un poco y me da coraje también. porque yo sé que igual de la, aparte del tema de la política, a él le gusta y a esto, con esto se maneja más rápido. No quiere decir que a mí no me guste, o sea, sí me gusta leer, saber lo que pasa en nuestro país, las cosas que pasan, pero no soy tan, de estar metida a revisando las cosas políticas, porque pues siento que, aunque yo me indigne, aunque yo opine algo, va a seguir las mismas cosas ahí, no va a pasar nada. Entonces pues yo, yo obviamente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, porque tengo demasiado, porque me pongo a pensar en que, nosotros queremos ir a México, nosotros queremos ir a México, y le hemos dicho varias veces en muchos videos, que queremos ir a México, conocer México, pero yo me pongo a pensar, pues nosotros de ahí tenemos que sacar, visa que pedir permiso a la embajada, exacto, nos darán, nos darán permiso, por todo esto que está pasando, eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que yo digo, yo digo entonces, por culpa de ese presidente, uno no puede ir a visitar México, porque él se le ocurrió, se metió hecho el caprichoso, a querer sacar al, 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 al vicepresidente, y por hacer eso, todos pagamos, claro, yo sé que el presidente de México, no se va a ir con todos los ecuatorianos, porque ya lo hemos visto, yo lo sé, eso es algo que a mí me, me tranquiliza un poco, porque yo sé que él no se va a ir con todos los ecuatorianos, que él sabe que es el gobierno de Ecuador, el que, está medio loco, o sea, está en una posición, por no poder decir, pero, yo estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que, lo que tú acabas de decir, yo sé que no se puede ingresar, de todo lo que tú me has dicho, obviamente, es como que, no es en el tema, de que si ellos, los policías, quieren ingresar a mi casa, yo los voy a dejar entrar, ellos tienen que venir con alguna orden, de allanamiento, de seguir un proceso, claro, obviamente depende de la persona, y la casa que voy a entrar, y si, digamos, yo me pongo a pensar, digamos que, la persona que sacaron, si era culpable, de todas las cosas que hicieron, y logró amagar bien a México, para que México les dé asilo político, aún así, no puede entrar, es que no puede entrar, aunque ellos tengan la prueba, y tengan la razón, y la verdad, no pueden entrar, porque no sé, siento que nos condenan a nosotros, a cualquier cosa que pasa, porque nosotros somos los que, lo que sufrimos, tal vez si se baja la economía, si las cosas suben, si no nos llegan productos, a él no le importa, a él se va a Miami, regresa, y a él no le importa, y nosotros sí, nosotros sí somos los que tenemos que, trabajar, quemarnos las pestañas, y él no, pues él está sentado en un escritorio, y va mandando las cosas, entonces eso es lo que a mí yo digo, como que, ¿por qué hace tanta, tanta bestialidad? en vez de, de pensar con cabeza, se supone que es el más joven, de Ecuador, que, él entiende la juventud, y si, no sé, es que no piensa, no piensa, y él ha tenido estudios más grandes, por eso nosotros hemos decidido, que él nos represente, porque no hay mayor lucidez, porque no hay mayor conocimiento, que el de él, o sea, él está en el nivel top, y por eso es nuestro máximo representante, entonces sí, tienes razón en lo que tú dices, nos va a afectar a nosotros, porque si nosotros hemos disminuido, el ingreso, de productos, aquí, por lo de México, ahora, nosotros vamos a decir, que corremos, a Brasil, para que Brasil nos provea, en el contexto, de que ya no nos está proveyendo, México, vámonos a Brasil, y Brasil también, forma parte, de las embajadas, y hay embajadas de Brasil, en México, esa embajada, se va a solidarizar, con México, porque va a decir, yo no estoy de acuerdo, con lo que pasó en Ecuador, ahora, que vas a hacer Brasil, en este caso, pues yo tampoco estoy de acuerdo, yo también voy a poner, una sanción en Ecuador, ¿cuál es? nosotros no le vamos a vender productos, nosotros no vamos a estar en eso, o nosotros, por ejemplo, tenemos una embajada de Brasil, en Ecuador, retiramos nuestra embajada de Ecuador, ¿qué va a pasar con Ecuador? Retire su embajada, que tiene en Brasil, embajada, le damos tanto tiempo, a la embajada de Ecuador, en Brasil, para que se vaya, ahora, los brasileños, los mexicanos, pueden hacer, decir, nosotros no vamos a hacer, igual que Novoa, nosotros no nos vamos a meter en eso, no importa, la embajada de Ecuador, va a poder estar aquí todo, pero lo que pasa, es que va a haber una presión, del tratado, porque tú, estás permitiendo, que el otro país, haga lo que les da la gana, entonces, los malos van a hacer, lo que les da la gana, porque eso es como decir, fulano de tal, me asaltó en la esquina, como yo no soy malo, yo no le voy a atacar, ni le voy a dar nada, ni le voy a hacer nada, porque yo no soy igual que él, entonces, los malos van a seguir siendo malos, van a seguir respetando, van a seguir faltando, y entonces, por ende, se necesita darle, una sanción, un castigo, un escarmiento, para que no vuelvan a hacer, este tipo de cosas, porque bajo ese concepto, ahí, ¿qué te puedo decir? ahí es una, una falta de respeto, y un autoritarismo, grave, a las leyes, y eso no se puede hacer, ahora me acabo de encontrar, con esta imagen, mientras Nicky comentaba, que yo la verdad, estoy muy de acuerdo, porque nosotros queremos ir, y efectivamente, no es justo, porque de pronto, el presidente mañana, sale del cargo, y las personas que tienen, un mejor poder adquisitivo, salen del cargo, y ellos no van a pedir una beca, porque tienen dinero, para pagarlo, ellos no van a, no se van a preocupar, si México no, no nos trae productos, porque si ellos, les toca comprarlo en Hong Kong, Hong Kong, se lo va a traer, ellos podrán pagar su barco, tienen sus propios aviones, tienen sus propias avionetas, tienen todo lo que necesitan, para poder importar, exportar, y mientras paguen, les van a traer, ellos les vale, pero y nosotros, y nosotros, que culpa tenemos, o sea, si nosotros, con que nos suban el IVA, del 12 al 15, ya para nosotros, es una cosa tremenda, o sea, es muy complicado, con que suban un poco la gasolina, es un poco complicado, suben todos los víveres, y la canasta básica, no va a subir, como en el caso de México, en el caso de México, subió un poquito, hubo un poquito, un mínimo, de inflación, pero se triplicó, el ingreso, o el salario mínimo, unificado, o salario mínimo, básico, en México, aquí en Ecuador, no, está sostenido, en una cantidad, sin embargo, el IVA va a subir, y ahora, que rompe relaciones, en donde tal vez, México y Ecuador, traía con un precio razonable, mucho más bajo, porque habían relaciones diplomáticas, de por medio, va a costar menos, los aranceles, van a ser más bajos, para ustedes, vamos a importar, exportar, tanto, quieres aumentar la producción, y quieres aumentar la exportación, en nuestro país, no te preocupes, que tenemos muy buenas relaciones, bienvenidos, ahora se corta todo, haz pues un convenio, busca un país, que no esté dentro, de este tratado internacional, donde lo vas a encontrar, y si te va a cobrar, no te va a cobrar lo mismo, por ende, la subida del IVA, yo no sé la verdad, si es que preveían esto y todo, no lo sé, pero pues bueno, miren el texto que hay aquí, relaciones exteriores, comunicados de prensa, este comunicado, ha sido emitido hoy mismo, hoy mismo, de las relaciones exteriores, de la Secretaría de México, dice, México rompe relaciones diplomáticas, con Ecuador, tras ataque, obviamente, esto es un ataque, que esto no es solo un ingreso, es un ataque, a su embajada, todo el personal diplomático, en Ecuador, regresará inmediatamente, a territorio nacional, México demanda, las garantías necesarias, por parte de Ecuador, para la salida, del personal mexicano, ante la irrupción, perpetrada, por la policía de Ecuador, a la embajada mexicana, la noche del viernes 5 de abril, y de acuerdo a la instrucción, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, México anuncia, el rompimiento, de relaciones diplomáticas, en ese país, con ese país, en consultas, con el presidente de México, y ante la flagrante, y grave violación, de la convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, en particular, del principio, de inviolabilidad, de los locales, y del personal diplomático, mexicano, México anuncia, el inmediato rompimiento, de relaciones diplomáticas, con Ecuador, expresó la canciller, Alicia, Barcena, y barra, y queremos que ustedes sepan, que en este caso, por ser de aquí de Ecuador, nosotros no vamos a defender, una postura que esté, equivocada, que esté errada, una decisión que esté mal tomada, jamás lo vamos a defender, así sea de Ecuador, yo no estoy de acuerdo con esto, Niki tampoco está de acuerdo con esto, y esperamos que México, haga lo que tenga que hacer, y si nos tocarán las sanciones, a nosotros, de que no podamos ir a México, de que tengamos que tramitar más, de que se nos pongan muchas trabas, y todo lo demás, serán consecuencias, que nosotros tenemos que sufrir, por culpa de las autoridades, que tenemos, nos da mucha tristeza, porque nuestro deseo, es ir a México, visitar sus lugares, conocer a ustedes, ustedes saben que nosotros, aunque hay muchas personas, de otros países, suscriptores, que nos atacan, porque dice que somos pro mexicanos, que defendemos a México, nosotros lo vamos a seguir haciendo, y esta situación, de que se rompen relaciones diplomáticas, no va a dejar, no va a hacer que nosotros, ya no reaccionemos a México, que nosotros no querramos a México, que no tengamos amigos, de México, porque los tenemos, tenemos un grupo, chateamos por Instagram, chateamos por Facebook, tenemos muchos suscriptores, en nuestros WhatsApp personales, porque queremos mucho, a México, y eso no va a cambiar, por esta situación, que se ha dado, entonces, es nuestra opinión personal, haga México, lo que tenga que hacer, mande las sanciones, que tenga que mandar, nosotros estamos de acuerdo, están defendiendo a su gente, están defendiendo su territorio, y es así como se debe hacer, y nosotros, a pagar, ¿por qué? por tomar decisiones, y por elegir, este tipo de gente, que no debería representarnos, pero lastimosamente, así es la cosa, suelen decir siempre, por la culpa de Pedro, la paga Juan, justo por pecadores, y pues bueno, esta es la situación, esa es nuestra opinión personal, señores, si nos equivocamos en algo, si no estamos de acuerdo en algo, si pensamos de una manera, diferente a la de ustedes, dejen su opinión, en la parte de abajo, de los comentarios, creen que Ecuador hizo bien, nosotros, de comienzo a fin, no, no hizo bien Ecuador, Ecuador hizo mal, el que está haciendo bien, es México, en tomar esta decisión, que es una reacción, a una mala acción, del gobierno ecuatoriano, entonces, es nuestra opinión, no solemos meter, tanto en política, de esa forma, que busquemos Twitter, que busquemos mensajes, que busquemos comentarios, que no solemos entrar en eso, porque nuestro canal, está enfocado a otro tipo, de cosas positivas, y esto no es una cosa positiva, sin embargo, debíamos emitir nuestros comentarios, para que la gente no piense, y los ecuatorianos, detrás de cámara, ¿será que están de acuerdo, en que hayan hecho eso con México? No, no estamos para nada de acuerdo, y por eso decidimos, hablar y explicar, y decir lo que nosotros pensamos, no tengo nada más que decir, en esta ocasión, no los vamos a invitar, a nuestras redes sociales, porque ustedes la conocen, de más allá, y pues no sé si quieras decir algo, Niki, pero yo, conmigo, yo ya terminé, yo también, así que bueno señores, habiendo dicho todo eso, y sin más que decir, con nosotros será, hasta un próximo video,